Mantenemos un colapso de incendio declarado en Sudépolis, para que nos dejen el apoyo. Creo que es importante este tipo de actividades para poder tener un panorama amplio a la hora de los sucesos, como son impredecibles, entonces saber qué hacer en los momentos precisos. Hemos organizado brigadas de evapación, primeros auxilios y contra incendios, los cuales se desempeñaron muy bien en este momento. Fue bastante rápido, efectivo y fue bastante ordenado. Había muchas personas dentro del mundo también oficiales, en nuestro grupo de seguridad también del grupo oficial, que ayudaban con la circulación de problemas, eso fue bastante ordenado. Digamos que en una circunstancia ya real, sería bueno tener al menos el conocimiento, porque no sabría cómo hacerlo. La intención más adelante es que se dé este ejercicio, pero en un momento dado, hacer este ejercicio en tiempo real, sin avisarle, lógicamente, para que ellos, como evaluadores del centro comercial, la administración, denuncie estas carencias o virtudes que puedan tener. Entre colaboradores, público en general, porque había público en general, podríamos estar hablando de casi mil, 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 doscientas personas. Esto se va a repetir no solo en centros comerciales, sino también en escuelas y en otro tipo de edificaciones. Recuerden, para tener la prevención, queremos hacer esto una costumbre. Con esto podemos educar a toda la ciudadanía de que se están en un centro comercial, o están en algún tipo de edificación y se activa algún tipo de alarma, puedan salir de manera ordenada a un punto de evacuación donde estén en un área a seguir. En fin, ha sido un esfuerzo de toda la institución para irnos dando cuenta cuáles son las falencias, cuáles son los puntos a favor, los puntos en contra, y tratar de ir tomando las medidas paulatinamente para que en un futuro, si tenemos un problema en algún centro comercial, o en algún tipo de otra instalación, podamos actuar de la manera más precisa y oportuna. Gracias.